Es limpieza de chatarra lo que se está haciendo en el corralón de la policía, señaló el alcalde Pedro Joaquín del Huí, al cuestionarlo si los camiones de conocida empresa que se dedica al reciclaje de materiales estaba sacando con autorización motocicletas y vehículos de todos tipos del corralón municipal que ya tenían varios años en ese sitio, dijo que esa empresa les ayuda con la chatarra y se les dio sin ningún costo, no se les vendió. Se está haciendo una limpia ahí de varias áreas que necesitamos desocupar varios espacios en el corralón porque pues ya no tenemos espacio para pues obviamente movimiento que se hace de manera diaria, entonces está trabajando en eso. ¿Y la empresa nos va a estar guardando en algún momento? ¿Qué empresa? ¿La empresa Baja? No, no, el municipio está haciendo el movimiento respectivo de lo que tenemos de pues prácticamente de chatarra que se está manejando. ¿Qué se está llevando esta empresa, no? ¿Chatarra que tenemos? La empresa Baja quiero decirles que es una empresa que trabaja mucho con el municipio, no solamente en esta administración, administraciones pasadas, apoya mucho a Cozumel en todos los procesos de descachavización que hemos llevado a cabo en la isla, quiero decirles la verdad es que Baja nos ha apoyado muchísimo y sobre todo nos genera muchos aboros importantes ahí a la hora de poder estar sacando, porque toda la basura en cuestión de electrodomésticos, en cuestión también de automóviles, motocicletas, tractores, todo ese tipo nos ayuda muchísimo en poder ir limpiando parte de la isla, ¿no? Hace poco sacamos un grupo fuerte de llantas también y pues bueno, es parte del gran trabajo que se ha hecho en temas de descachavización, sobre todo pues estamos ya, antes de que nos vayamos, debemos estar llegando a las 3 mil toneladas de cacharros que estuvimos sacando a lo largo de toda esta administración. ¿Entonces esto no generó ningún tipo de ingreso para el alimentamiento? No, no genera ningún tema, es limpieza prácticamente, ¿sí? Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.